Este año, con GENIC en Costa Rica, tuvimos grandes resultados, gracias a una estrategia de construcción de comunidad a partir de experiencias locales. Como en el UEFA Champions League, donde compartimos el mejor fútbol del mundo en una increíble fiesta. Y en Celebration Party, cuando dimos la bienvenida al Año Nuevo, todos juntos, y en la playa, con una experiencia gastronómica, cultural y musical, con reconocidos artistas locales. En el San José Fashion Week, conectamos la marca con el mundo de la moda y las últimas tendencias. Todo esto en un evento de primer nivel que nuestra comunidad disfrutó, junto con celebridades y personalidades locales. En la campaña Open San José, salimos a redescubrir la ciudad desde su lado más cosmopolita, en recorridos urbanos y encuentros al aire libre. El desafío que nos propusimos, junto a GENIC en Costa Rica, fue construir una verdadera comunidad a partir de los valores e intereses que comparte la marca con las personas.